Vamos a hacer esta sesión que la hago pues con la intención de promocionar una nueva edición del curso de trading que voy a empezar. Así pues al final lo que haré será regalaros un cupón pues para animaros y uniros a este grupo que como digo pues lo voy a empezar de forma inmediata. Muy bien, lo que vamos a hacer hoy son varias cosas, básicamente dos. Una sería la de intentar pues transmitir algún concepto, alguna idea y la otra pues sería la de operar el mercado. En ese sentido pues viendo lo que veo vamos a entrar de forma inmediata. En concreto lo que vamos a hacer es operar como si estuviéramos operando una cuenta fondeada. Una cuenta de esas que te dan dinero para que uno la gestione y vamos a operar un total como si fuera la cuenta esta real te dan cinco clics. Es decir, cinco lotes. Vamos a ello y empezaremos pues entrando a una orden sin más dilación. Muy bien, pues nada, vamos nosotros pues a hacer nuestra idea y poco a poco iremos hablando. Vamos a hacer una sesión de 30, 40 minutos de duración en la cual al final pues podréis formular las preguntas que deseáis. Muy bien, lo primero de todo es que hacer trading podía parecer fácil. Compro un valor barato, lo vendo caro, repito hasta la saciedad y me jubilo millonario. En realidad esto tan fácil no es así. Realmente ya podemos imaginarnos que esto que es como vamos un milagro de la nada crear dinero. Es decir, sin tener yo una inversión en maquinaria, sin gestión de recursos humanos, obreros, ni nada, ni el banco. Sin más, pues genero dinero de la nada. Inocente de mí que me he pensado que pues con la sesión que hoy de 20 minutitos que me va a compartir Ferran, me voy a hacer millonario. Nada de eso. Ya podemos ver que eso va a ser difícil. En realidad estamos ahí viendo las estadísticas en las cuales tan solo una exigua minoría pues puede lograr lo que sería el éxito. La gran mayoría de traders, especialmente los retails, los que no son profesionales, pues acaban perdiendo dinero lamentablemente. Quien vemos en la foto es Eugen Fama, el cual nos dijo que los mercados son, diríamos, eficientes. Promulgó la hipótesis del mercado eficiente y por ese motivo, pues ya este corto que yo quiero hacer, es decir, estoy atacando un producto, creo que el petróleo va a caer, por eso lo estoy atacando, es una tarea en vano, realmente una tarea que carece de sentido porque, como dice Fama, este señor y premio Nobel, pues los mercados son eficientes y cuando me doy cuenta de ese movimiento es pues ya demasiado tarde porque el precio ya lo recoge todo. Bueno, si esto fuera así, tendríamos poca cosa que hacer, ¿verdad? Pero realmente, pues creo que hay cierta esperanza. Si no, pues oye, no estaríamos en la tarde de hoy. Habiendo dicho esto, quizás es por este el motivo de por qué el trading es tan difícil. En realidad, el trading es un juego que yo lo defino como complejo, infinito y aleatorio. ¿Qué significa? Complejo salir con la mujer, con mi mujer, un sábado por la tarde a comprar un bolso. Vamos, que eso sí que es complejo. Me vuelvo loco dando vueltas por Barcelona y, en fin, no me hagáis hablar. Infinito que mi objetivo haciendo trading es permanecer en el juego, no ahora ganar esta tarde, ¿verdad? Eso no me interesa. Me interesa poder hacer trading hoy, mañana y pasado. Es decir, permanecer en el juego del trading, un juego que tiene un componente aleatorio. Es decir, a menudo los movimientos, sí, por uno que es certero, la buena parte del día el precio se lo va a pasar, pues haciendo movimientos aleatorios sin más. Vamos otra vez, que vi una cosita, a vender otro lote. ¿De acuerdo? Allá vamos. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Se me va entendiendo bien? ¿Se me sigue bien? ¿Me podéis confirmar? Sí, todo bien. Sí, Ferran, perfecto. Todo bien. Pues, vamos a ver ahora qué tipo de enfoques yo, como trader, creo sinceramente que, vale, aparcando lo del mercado eficiente, de que es difícil, de que no sé qué, de lo que sea, lo dejo de un lado y lo que voy a hacer es intentar, pues, batir al mercado, lo que se dice generar alfa. Si no, oye, compro un índice, me voy a la playa y listo. Pues bien, a modo de resumen, yo creo que hay tres enfoques posibles que pudiéramos usar para, pues, batir al mercado. Uno es trabajar con código, es decir, yo cojo Python, soy un programador y con un enfoque cuantitativo tomo el Big Data, todos los datos, y de ahí, con inteligencia artificial, pues, saco un algoritmo el cual, pues, pueda encontrar una ventaja en el mercado. Lo cierto es que ahí estamos trabajando, quizás no con mucho éxito, pero sí que es un campo de futuro. Otro enfoque que yo podría tomar es el trading de momentum. ¿Qué es el trading de momentum? Es que necesito que el precio vaya como una moto, que el precio vaya, vamos, como una locomotora toda máquina, yo, sin más, me subo en una estación de esa locomotora, recorro dos y ahí me bajo. Realmente, ese trading es un trading mecánico, que pudiéramos, quizás, usar algún indicador. Como sabéis, yo soy contrario a los indicadores en el gráfico de antes. Hemos visto que apenas había, vamos, que no hay ningún indicador y, por lo tanto, aquí, cuando falle, y ciertamente va a fallar, porque el trading es el único negocio, tal igual que el casino, la pérdida forma parte del negocio, cuando me falle, pues, se me quedará la cara de tonto. No sabré el porqué. Por último, otro enfoque que he visto ya a lo largo de estos años que funciona, pues, es un trading discrecional. Un trading que es el que vamos a hacer nosotros en la tarde de hoy, ¿de acuerdo? Este es el trading que nosotros vamos a hacer. Vamos a entrar una tercera posición. Un momentito. Vamos a entrar una tercera posición. No me está. A ver, ahora. Vale, voy a entrar una tercera posición. Ahora explicaré el porqué, ¿eh? ¿De todo? Vale, ahora explicaremos el porqué. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo lo que estoy haciendo con este trading discrecional es algo tan simple como, de forma obsesiva, querer entender qué demonios está pasando aquí. Este es el producto que estoy operando esta tarde. El petróleo, lo cogí así un poco al azar. Y la pregunta es, ¿vemos muchos indicadores en este gráfico? ¿Cuántos ves, Carlos? ¿1, 2, 20, 100? ¿Acaso por poner más indicadores yo me pensé que iba a controlar el mercado? Solo el volumen. Solo el volumen. Si ya te lo quito, disculpa. Ya está. Ya quité el volumen. Y ahora, ¿cuántos indicadores ves? ¿Algún compañero que le ayude? Ninguno. ¿Cuántos indicadores ves? Ninguno. Ninguno. Porque estamos haciendo un trading de forma discrecional. Es decir, de forma obsesiva, yo quiero entender qué carajo está haciendo el precio. Mejor dicho, ¿qué carajo están haciendo con él? Porque sabemos que esto es un juego que está manipulado al 100%. Esto es una merienda y vamos, que yo lo que tengo que hacer es saber cómo ellos mueven el precio para yo ponerme a rebufo y pues coger ahí unos puntitos. Recoger monedas de centavo de dólar delante de una apisonadora que son estos traders institucionales. Así pues, como el que diría, de aquí no se mueve nadie, Josué, hasta que me digáis qué carajo está haciendo el precio. Esto es un estilo de trading discrecional, el cual intenta saber el por qué. Con un indicador, es decir, la media de hace 300 sesiones, la media de 300 en vela diaria, me dice lo que pasó hace 300 días. Y eso me dice bien poco de lo que está pasando en la tarde de hoy. Así pues, poco puedo hacer y ese es el estilo de trading que yo os aconsejaría. Los otros, el estilo de trading algorítmico funciona. No sé si hay algún programador que sepa Python, en concreto la librería Pandas, que me llame porque hay trabajo. Y este estilo de trading también. Pero, cuidado, sin indicadores. Vamos a hacer un estilo de trading purista. Un estilo de trading, diríamos, desnudo. Naked trading, únicamente con la acción del precio, entendiendo qué está pasando, pues, en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Veis mi consejo sincero? Yo tengo una pregunta. Sí, sí, adelante. Bueno, hablamos de order flow, de doom, de volume profile, del market profile, todos esos. Bueno, no sé si llamarlos indicadores o son considerados como herramientas. No, yo no lo usé. Es decir, el gráfico habla por sí solo. El gráfico es un gráfico limpio. ¿Lo ves? Es un gráfico que no tiene ni order flow, order book, ni market profile, ni nada de nada. Creo, sinceramente, que hay que saber tradear únicamente con la acción del precio. Pero te contesto ya. ¿Cómo yo voy a hacer una evaluación de esta acción del precio? Con el volumen, ¿verdad? Con el volumen. Por eso es el leitmotiv de mi trading. Es decir, lo que estoy haciendo es un trading, como dije al principio, discrecional, evaluando de forma crítica, con la mentalidad abierta, mi hipótesis de trabajo, que es saber qué carajo están haciendo con el precio ahí. Por lo tanto, ya ves que no uso nada. En realidad, lo que sí uso para hacer esa evaluación es el volumen. El volumen estaba ahí hace 100 años y tú has citado, pues, que obviamente ha llovido mucho y ya usamos técnicas para ver con rayos X el volumen dentro de la vela. Pero este no es el objetivo de la sesión de hoy. Únicamente yo hago una pequeña trampita, que es que necesito esta herramienta para mí de forma egoísta para poder tradear, pero no es en modo alguno el objetivo de hoy. Por ese motivo, pues, no lo voy a explicar, ¿verdad? Ya sabrás, perdonarme, que no lo voy a explicar, porque la liaríamos gorda y aquí somos novatos y estamos, pues, como el que dice, aprendiendo. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Naira, ¿has entendido? Henry, ¿has entendido lo que hago? Únicamente estoy ahí para saber, quiero conocer cómo se mueve el precio y el por qué, ¿verdad? Y Fernancista está comprensible. Muy bien, entonces vamos a hacer esta evaluación. Claro, no puedo explicar ahora en 10 minutos lo que yo, pues, explico a mis compañeros en 4 meses, pero, pues, intentaré, para no haceros perder el tiempo, explicar algo. Y en concreto es que, vale, ya sabemos bastantes cosas, que de los sistemas de trading que funciona, hay uno que vale, que va bien, que es el price action, la acción del precio, el interpretar que están haciendo el precio. Ya vemos que aquí están haciendo el tonto. Y para hacer esa evaluación, hemos tomado el volumen y hemos, pues, avanzado bastante. Vamos a evaluar el price action con el volumen, sin usar, hoy por hoy, técnicas modernas. Así pues, ¿cómo evaluar esa acción del precio con el volumen? Bien, pues, bien, no en medio de la nada, no en medio del desierto, no en medio del océano, sino en base a una referencia, a un faro, a un punto en el cual yo evaluaré esa acción del precio. Ya se nos quedó pequeño en casa el piso, porque acumulamos muchos trastos, que si bolsos, que si no sé qué, y estamos mirando un piso nuevo para dar un poco de confort a la familia. El caso es que fuimos ayer con mi mujer a ver pisos y miraba el color de las baldosas del baño. Digo, pero nena, ¿pero qué haces? Le pegué una patada a un pilar a ver si tumbaba el edificio. Realmente, lo que interesa, cuando os aconsejo, miréis un piso, es la estructura reticular de hormigón, esa de acero, que es la que sustenta verdaderamente el edificio, no el color de las baldosas, eso es lo de menos. Es por esto que nosotros, en este movimiento del precio, vamos a hacer una evaluación del price action, sí, con el volumen, sí, más adelante, con herramientas modernas, pero en relación a una estructura reticular. Digo, estructura reticular de hormigón para un edificio. Para nosotros, creemos que el mercado tiene una estructura reticular. ¿Alguien la vio, la estructura reticular de este movimiento? Veo aquí que tengo alumnos, ¿verdad? No, ruego, no intervengan. ¿Dónde está la estructura? Aquí, para hacer trading hoy. Rápido, que se escapa. ¿La veis? La estructura de hoy, rápido. ¿La veis? ¿Alguna idea, sugerencia? Vale. Vuelvo a preguntar. ¿Se me ha entendido lo que hago? Uno, elijo una de las metodologías para hacer trading, como es el trading discrecional, un trading purista, el cual evalúo la acción del precio con gran interés usando el volumen o herramientas modernas, como dijo Josué. Pero, esa evaluación le haré en base a una estructura. Fijaros. ¿Veis el precio? Mirad, mirad. No me interesa el soporte. Me interesan esos test. Es por ese motivo que vamos a ver ahora cómo el precio va a rebotar cuando colisione en este punto de aquí. Creo que va, como dice tantas veces el cántaro en la fuente, que al final, pues, va a perforarlo en esta ocasión. Esto es un pinchazo, un pinchazo en la manguera. Le llamamos hole in the hose, agujero en la manguera. Pero, esa es la estructura que nos ocupa en la tarde de hoy. Y nosotros vamos a intentar, pues, operar lo que es esa estructura en base a lo que sería, pues, este nivel. ¿Lo veis? Lo dibujo aquí. Este es el nivel. Por lo tanto, ahora, cuando termine, como yo no sé, con toda sinceridad, no sé qué va a hacer el precio, ¿verdad? Es que no tengo ni idea. Por lo tanto, cuando ahora me está colisionando, pues, oye, yo no soy tonto, ¿verdad? ¿Ves? Ya está. Venga, ya está. Vamos a cerrar. Que no la... Y ya está. Y ya tenemos, pues, para la pizza de esta tarde. ¿De acuerdo? Y voy a proteger mi posición. A partir de ahora, pues, ya me resbala lo que hace el precio. Es que me da igual. Estoy protegiendo ya mi entrada en break-even. ¿De acuerdo? ¿Veis? Estas fueron las entradas. Ya vi que iban a armar una gorda. No puedo entrar en el detalle ahora. Necesitaríamos tiempo. Y mi objetivo era justamente este punto de ahí. Un punto en el cual, como podéis ver, el precio, como no podía ser de otra manera, está rebotando. ¿Qué va a hacer el precio? ¿Va a reventar ese nivel? No lo sé. La verdad, si lo supiera, os lo diría. Y seguramente, si lo supiera, tendría un avión. Pero no lo sé. Seguramente sí. Con toda seguridad lo va a reventar. Pero el hecho de este movimiento que está haciendo ahora ya me indica que efectivamente ahí hay algo. Hemos tenido suerte, azar y hemos percibido algo y hemos cerrado en el momento justo. Estoy haciendo scalping, algo que, pues, conforme pasan los años, cada día hago menos porque ya tengo una edad y busco estrategias más tranquilas. Aquí vemos una cuenta de más o menos cantidad a menos respetable para mi modesta economía, la cual es lo mismo, pero a largo plazo. Muy bien, vamos ahora a ver si hay preguntas, si se ha entendido, para luego ver el porqué de la entrada. De acuerdo, como yo, qué es lo que vi yo ahí para darle a un clic. De acuerdo, qué es lo que yo vi en el volumen para darle a un clic. Claro está, perdonadme que hice un poquito de trampa, pero no, no hace falta hacer trampa. Ahí bastaría. Vamos a ver si se ha entendido el mensaje que quiero transmitir. No hasta el momento. El trading es un juego que todo el mundo pierde, menos los que somos profesionales, los cuales cogemos el dinero del trader retail, el trader perdedor. Es un juego realmente complejo, cuyo objetivo es permanecer aquí haciendo trading ahora, la semana que viene, el año que viene. Es decir, permanecer dentro de la partida y ya pues hay que buscar una metodología. Quise filosofar un poco para pues aconsejar como filosofía el trading discrecional, que se basa en entender el porqué de las cosas. Y cómo hago yo ese juicio de valor, ese entendimiento, pues lo hago en base al movimiento del precio con el uso del volumen en relación no a la nada, sino a una estructura que sinceramente creo que el mercado tiene. Y eso es lo que hice, de acuerdo, es el mensaje que quería transmitir en la tarde de hoy, en los pocos minutos que tenemos da para poco. Me gustaría entrar en detalle de avanzar un poco más, pero vamos a ver si hay alguna pregunta y si se ha entendido mi mensaje. Una consulta. Sí, por Carlos, adelante. Esta misma estrategia se puede aplicar para operaciones a un poco más largo de tiempo, me parece que es el sweet trading. Eso es, como puedes ver, aquí tengo una cuenta que yo haya ganado 90 euros, pero este tiene un horizonte temporal a muy largo plazo. ¿Ves? Esta entrada de aquí la hice el 17 de agosto. Esta entrada de aquí, para que veas esta, pues la hice también acá, el 9 de agosto. Es decir, fíjate, esta de aquí o esta de aquí es a muy largo plazo. Un horizonte temporal, como el que dice, no quiero decir años, porque hago lo que se llama un rebalanceo. Voy tocando, estoy cocinando y voy haciendo pequeños ajustes, un poco más de sal, un poco más de pimienta, pero sí, es a largo plazo. Todo trader debe de tener, si me permites que te aconseje. Múltiples cuentas para no mezclar patatas con lechugas. En esta hago largo, largo, muy largo plazo. En esta otra que has visto, hago scalping extremo, ¿verdad? Y en otra, pues oye, igual hago un trading de tipo medio plazo. De la misma forma que Fernando Alonso, cuando corre el Mundial de Automovilismo, pues tiene neumático de agua, semiagua, seco, semiseco. ¿De acuerdo? ¿Entiendes? De acuerdo. Entonces se aplica a diversas estacionalidades, ¿no? Eso es lo que pasa hoy, para no yo citarte, tomar una decisión y que vinieras dentro de tres años a ver cómo estaba, me veo obligado a hacer scalping, ¿verdad? No podamos estar aquí hasta las 10 de la noche, que hay que cenar. Por eso hoy la estrategia que elegí fue la del scalping. Ok. Que por cierto, yo soy conocido por scalper, por operaciones así nerviosas. Ya ves que casi no te dejo hablar, que soy muy nervioso. Pero bueno, con el paso del tiempo, eso uno va curando. Ok, gracias. Vale, ¿has entendido el mensaje? Naira, ¿has entendido el mensaje? Sí, lo he entendido. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Verán, es una preguntita. Usted en este momento hizo scalping en la línea de tiempo un minuto, pero se basó en otras líneas de tiempo también. Bien, ¿cómo combina usted todas esas líneas de tiempo para realizar la operación? Claro está. En el Trident View estaba en una temporalidad más grande, que fue donde se señaló la entrada. El resalte da la respuesta. Dice que eran tres personas que tocaron un elefante. Uno lo tocó por la trompa y dijo, hombre, el elefante es un animal que está mojado. El otro lo tocó por la pata trasera y dijo, esto es como un roble. El otro le tocó el colmillo. Por lo tanto, claro está, tenemos que ver el bosque para luego entrar al detalle y ver el arbusto. Es decir, yo para preparar la sesión de hoy, pues antes, como te diría, una hora antes, ya hice este enfoque top down, que en inglés significa de arriba a abajo, de más a menos. Desde a vista de pájaro, en inglés, big picture, la foto de todo, para luego entrar, entrar, entrar en detalle y ver las pequeñas cositas que hay ahí. ¿De acuerdo? Es un enfoque top down. Y claro está, eso no es trading, es puro sentido común. Debo de tener una armonía entre los distintos espacios temporales. ¿De acuerdo? Una consulta, Ferran, disculpa. Sí, sí. Yo tenía entendido, claro, aparte del análisis muy bien explicado que estás dando, la cátedra, esto, para invertir a largo plazo también existe el análisis fundamental. ¿También entra en tu estrategia, es algo del análisis fundamental o se rige más por el tema técnico, por favor? No, detrás de un movimiento hay una hipótesis, como tú has dicho, una señal de análisis fundamental. Oye, igual Apple sube porque es que no hay teléfono tan bueno como Apple. Vamos, que yo no me pasaría Android ni regalado. El petróleo está cayendo porque, gracias a Dios, pues parece que la guerra acaba. Y ahora, ahora, y siempre hay un análisis fundamental, ¿verdad? Pero cuidado, esa hipótesis te la debe validar el precio. No porque con los amigos hoy tomé una cerveza mientras comía con ellos, me dijeron que la industria de, yo que sé, aeronáutica va... No, vale, es una hipótesis de análisis fundamental, lo leyeron en el periódico, pero luego hay que validar esa hipótesis. Entendido. Pero claro que sí, detrás de una operación de trading hay detrás una idea. Gracias, Ferran. Una idea que, como ves, la validamos con el análisis. Muy bien, vamos a avanzar. Perdón, Ferran, tengo una consulta rapidito. ¿Para hacer trading a largo plazo sirve cualquier instrumento o solo sirve con acciones? Me gustaría ahí dedicar una hora entera, pero ya que hay varias preguntas de largo plazo, pues voy a hacer un paréntesis para explicarte esto. Te lo explico en un momentito. Realmente, este es Henry Markovic, premio Nobel, por decir que los precios de media al año se mueven un 12%. Un año el mercado subirá un 12, el otro un 11, el otro un 15, el otro bajará un 2, el otro subirá un 20. Es decir, que sobre esa media, pues hay lo que sería una volatilidad, una volatilidad entre ese extremo y este, tenemos un 18%. Pero el mercado a largo plazo, claro, no puede estar cayendo un 20, el año que viene un 40, el otro un 50. Algún día acabará las guerras, el COVID y todo, y volverá a la media, lo que se llama en inglés mean reversion. Te digo esto porque fíjate este modelo de largo plazo, como tú dices, en el cual hay aquí unas colas, fat tiles en inglés, colas largas en español, en los cuales acá son lo que llamamos eventos de cisnes negros. Oye, que tienen unas torres gemelas, ahora explota una central nuclear, ahora un tsunami, ahora un COVID, ahora una guerra en Rusia, ahora no sé qué, ahora matan un presidente. Día sí, día también, yo me encuentro con situaciones desagradables. En inglés, black swan, cisne negro. Por lo tanto, viendo este modelo, oye, que le dieron el premio Nobel, a mí no me dan ni las gracias. Yo voy a intentar construir, como tú me propones, un portafolio. Y podía uno, una opción alocada, diría suicida, de tonterías esto, cojo y voy a comprar Tesla, ¿verdad? A 800 dólares cada acción. ¿Dónde está Tesla ahora? Tesla está en ese extremo. Está aquí, no sé si cotiza a 300. Perdí la camisa, perdí mi patrimonio, un problema, la mujer me quiere echar de casa. Por lo tanto, como ves, lo que vamos a intentar con estos modelos es buscar un equilibrio. Lo que llamaremos estar neutral. En inglés, market neutral. Y por lo tanto, oye, igual compro Tesla e igual vendo Apple. Igual compro Microsoft, igual vendo Bank of America. Tú me dirás, oye, tú eres tonto, pero ¿qué haces? Todo lo que ganes con Microsoft lo perderás vendiendo Apple, porque, como ves, aquí esos pares están correlacionados. Cuando sube Apple, sube Microsoft. Sí, es cierto, te doy la razón, pero estoy neutral en el mercado y estoy protegiéndome de lo que es este cisne negro que vamos a ver cuál será el siguiente. Ya no sé si el virus del chimpancé o ya no sé qué es lo que van a tirar ahora. ¿Entiendes? Por eso, en la construcción del portafolio a largo plazo, intento balancear. Date cuenta que no quiero entrar en detalles, no es el objetivo, pero fíjate cómo me he protegido. Estoy comprando renta variable americana, que desafortunadamente casi no me da beneficios dada la caída, pero me estoy protegiendo con oro y a su vez también ataqué unas empresas biotecnológicas. No vamos a entrar en detalle, pero el conjunto de todas las operaciones lanzadas a la vez me sitúa de forma robusta en el centro de este portafolio y no sé si te lo vas a creer, me está dando beneficios y duermo como un tronco, como un niño. Duermo tranquilo, ya que le quito volatilidad al portafolio. No sé si intenté resumirlo en un pim pam pum y no sé si supe hacerlo y también se apartaba un poco del tema de hoy, pero ¿me entendiste? Perfecto, Ferran, gracias. Muy bien, se trata de siempre ir con un salvavidas al mercado. Siempre ir con un salvavidas al mercado. Muy bien, quiero avanzar un poquito. Vamos a analizar varias cosas y en concreto vamos a analizar el por qué, que no lo dije. Uno, ¿por qué cuando yo os di las buenas tardes hoy comenté que iba a buscar un corto? Un corto, ¿verdad? Un corto, es decir, un corto significa esto de aquí, que el mercado iba a caer. Sí, realmente toda la tarde el mercado ha estado subiendo, ¿verdad? Y aparentemente podría parecer que iba a seguir la tendencia. Realmente sabemos que el mercado tiene un 80%, como dice Albrux, de hacer lo que venía haciendo. Pero no, nosotros como traders profesionales apostamos la rotura de esa estructura, recordemos la importancia de la estructura y nos opusimos a esta idea. ¿Por qué me opuse? Pues fijaros aquí, ¿ves este volumen? El precio hacía alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto y esa rotura de este nivel que ¡bum! ¡bum! Hay muchos trades que cuando rompe compran, compran, buy, buy, compra, compra, compra. Mirad, ahí los tenéis, comprando, ¿verdad? Hay compras. Y, Fernando, ¿qué dirías de esa compra? ¿Fue muy para allá? ¿Cómo fue esa compra? Hubo un gran esfuerzo, que si lo comparo con el resultado obtenido, effort versus risa, el esfuerzo resultado, ¿cómo evaluaríamos esta inyección, ese estímulo y el resultado que hemos obtenido? ¿Alguna idea? Cosúe, ¿tienes alguna idea? ¿Se entiende lo que estoy buscando? Quería un resultado muy pobre en cuanto a tanto esfuerzo. Nada más cierto. Por lo tanto, este estímulo de aquí, donde todos, todo el planeta, hemos comprado, hemos hecho un buy, realmente, que han pasado aquí. Le tengo que poner la etiqueta de compras o la etiqueta de ventas. 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 ¿Lo veis? Yo esto no lo veo. Esto imaginemos que no lo veo. Pero si creo esto, por ende, por ende, ya tenemos la dirección de hoy. En la tarde de hoy, solo ventas. ¿De acuerdo? ¿Se ve la idea? ¿Se ve la idea? De la misma forma, fijaros cómo, tanto en este punto donde hemos cerrado nosotros, nuestra operación, como en este punto de aquí, como en este punto de aquí, pues, que es el punto estructural que de momento parece ser que no van a romper, cosa de tiempo, tiempo a tiempo, pues ha aparecido compras, 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 ventas, 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 ventas. Oye, pues si sé dónde las manos fuertes, el tiburón, la institución vendió, donde compró, pues oye, ¿para qué discutir con los fuertes? Me pongo a rebufo y listo. Vale. Esté yo en lo cierto o esté equivocado, eso es lo de menos. Lo que quiero transmitir es que con un gráfico completamente vacío, yo estoy explicando un relato. Estoy haciendo un trading discrecional, el cual de forma obsesiva, intento, al menos intento, no siempre lo consigo, interpretar, pues, lo que está pasando. Lo veis, no tiene importancia, ha salido bien, pues hemos tenido suerte. Le hice una mala lectura, pues estuve torpe. Lo importante es la metodología, el enfoque. Un trading que valida o invadida una hipótesis de que el mercado iba a ir para abajo en la tarde de hoy. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Si se ha entendido bien. Oh, claro. Sí, pero pues me imagino que esto es de práctica poder uno interpretar lo de compras y ventas, ¿cierto? Eso es con práctica que uno puede ir revisando o interpretando el gráfico, mejor dicho. La verdad, no es tan fácil porque igual estás 10 años ahí intentando y no acabas de encontrarle el truquillo. Lo cierto es que esto, estas técnicas, que claro, aquí estamos haciendo pim, pam, pum, pero te necesitas que a alguien le tengas a tu lado y en todo momento te esté explicando el por qué, el qué está pasando, ¿verdad? Qué está pasando y por qué está pasando. Porque aquí hay que cerrar, aquí hay que abrir, aquí hay que cerrar y ya está. Ahora, ¿entiendes, no? No es la práctica. ¿Por qué? Te explicaré el motivo. El trading tiene un componente aleatorio. Por lo tanto, imaginemos estos dos casos. Caso A, yo tengo un sistema malísimo, con esperanza matemática negativa, es decir, un sistema perdedor, pero va y en la tarde de hoy tuve suerte, puro azar y gané dinero. ¡Oh, qué contento estoy! Por lo tanto, tuve lo que se llama una recompensa aleatoria, como cuando tomo café por la mañana, cojo las monedas que me da la camarera y las tiro a la máquina, ya que me estorban en el bolsillo. Me refiero a la máquina a tragaperras. De vez en cuando me da una recompensa aleatoria, la cual hace, Juan, que tú estés 10 años, si no 15, pues, de tu vida operando un sistema malo para darte cuenta que al final eso carece de sentido. Y obviamente vale lo contrario. Tú podrías tener un sistema ganador. ¡Qué mala sombra! La primera operación que hemos hecho esta tarde, imaginemos que tengo la mala sombra de que me va mal y os vais de la sesión y os marcháis. ¡Qué pena! Es un sistema claramente ganador que me lleva 20 años dándome dinero, pero yo simplemente lo abandoné desafortunadamente porque tuve una recompensa aleatoria. ¿Entendéis la recompensa aleatoria? Y por qué la prueba-error en el trading no es quizás el mejor método para avanzar. Vale, siguiente pregunta. ¿No hay más preguntas? Ferran, una consulta. Con respecto al trading algorítmico utilizando inteligencia artificial, pues, ¿tienen una ventaja competitiva frente a nosotros que hacemos un... supongamos, seguimos tu técnica, ¿no? Pienso que... ¿Cómo lo definirías, a mediano y a largo plazo? Básicamente, este es, por ejemplo, el curso que imparto. Le cogí a José Antonio, el usuario, pues, para poder trabajar hoy. Básicamente, hay una parte social con distintos grupos de trabajo, una sala de trading donde yo opero, una Wikipedia, píldoras de novato, que son 30 horas de trabajo previo preparatorio que te dan los conocimientos y te ponen al nivel para seguir lo que ves aquí abajo, que es el curso profesional. Como ves, el curso profesional está organizado por distintos módulos y cada módulo es propiamente, pues, un minicurso. Uno de esos minicursos, aquí puedes ver que es el trading algorítmico. No es este un trading algorítmico, pero la respuesta que yo te tengo que dar es que, uno, no vamos a programar, claro está, no es un curso de programación. Esto no lo vamos a ver. Los cuatro meses que se trabaje, no haremos eso. Eso es a más a más en grupos fuera del curso. Pero piensa que con los datos y los algoritmos, es el propio algoritmo quien te, pues, revela, quien te revela el patrón. ¿Me entiendes? Hoy yo te compartí una chorrada, ¿verdad? Tú dirás, esto es una chorrada, este patrón no tiene sentido alguno. Bueno, tiene o no tiene, yo te lo compartí. Si descubrí acaso algo, aquí en el trading algorítmico, es la máquina quien, pues, descubre lo que es el patrón. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? De acuerdo. Por ejemplo, aquí tienes un código, en fin, este código descubre el patrón. Interesante. Gracias. Interesante. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más, si se ha podido entender. ¿Alguna pregunta también en relación al curso? ¿Veis cómo está organizado? Una parte, grupos de trabajo, por ejemplo, voy a entrar ahora en un grupo donde este estudiante está enrolado. Aquí hay un chat, aquí hay para hacer, entrar a la sala, estar conmigo y, pues, hacer trabajar. Hay unas agendas adaptadas a lo que son los horarios americanos, este horario, y luego tenemos todo se graba. Aquí podemos ver la grabación, pues, llevamos bastantes horas de trabajo ya con este grupo y, pues, aquí es lo que hemos ido haciendo. Y poca cosa más. Lo que tiene valor para mí del curso es el estar conmigo operando. Claro está. No, aquí hay centenares de horas de vídeo, pero carece de valor, ya que esto, pues, diríamos, pues, esto está en un libro, al fin y al cabo. En cambio, estar conmigo ahí sale un problema como hoy, como lo resuelvo. Nada, el curso, básicamente, es de un trading, como habéis visto, este estilo que hemos hecho, discrecional, y, como dijo Josué, pues, claro está, vamos a ver herramientas potentes, no como hoy, que hemos hecho con herramientas del jurásico. Ahí está la clave, ¿no?, interpretar esas herramientas. La herramienta son gratuitas, como el que dice, están ahí. El secreto está en interpretarlas. ¿De qué me honra? Pues, tener grandes estudiantes. Por ejemplo, este es Gil, que iba 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo de España, en fondos mixtos, la séptima posición, en agosto. Muchos otros que operan, fijaros, cuentas respetables, cuentas fondeadas, ya sea Eugenio, ya sea Antonio, en este caso, le han dado medio millón de, perdón, 50 mil euros para que los opere. Y poca cosa más puedo decir, que os regalo este bono, Ferran 20, el cual podríamos conseguir el paquete del curso básico, el curso profesional, que tendría un coste de 1.430, más la sala de trading, más la Wikipedia, más esas 30 horas preparatorias, que también mentorizo, las píldoras de novato, todo el paquete, pues, por ese precio y nada, que os animéis y que os apuntéis porque ya tengo el grupo y voy a empezar, pues, de forma inmediata. Ferran, una consulta, sesiones en vivo, ¿cuántas hay? ¿Vives? ¿Sesiones en vivo? Sí, claro, como ahora, lo mismo, esto es una clase sin más. Ferran, una consulta. Pero, obviamente, con un orden y trabajando más en profundidad, no como hoy que hemos hecho la veleta, de aquí me voy, de aquí para allá, ¿entiendes? Ferran, una consulta. Sí, sí. Leí en tu blog que usabas la herramienta Atas y está, bueno, ingresé a googlear Atas y es una herramienta, pues, me parece que es de origen ruso y no sé con el conflicto que hay actualmente, ¿se puede trabajar con esa herramienta o...? Claro que sí. A ver, con sinceridad, yo al ganar un concursito, un concursito de niños, pero mi esfuerzo me costó. Entonces, todas las casas comerciales me regalan el software. Este, por ejemplo, ves, tengo mi licencia, que me la han regalado, no la pagué, me la regalan. Y de Atas lo mismo. Este es israelita, están en guerra también y va tranquilamente. Y Atas, pues, también. Voy a abrir Atas y yo os daré una licencia educativa de Atas a los estudiantes. Una licencia, pero que no me caso con Atas. Yo la uso porque es una empresa, vamos, que es muy buena. Y me da igual que sean rusos, que sean de las Islas Canarias o de China, que me da igual. Lo uso porque es bueno y porque me lo han regalado para que haga publicidad. Y como para mí es un software bueno, pues, honestamente, pues, lo uso. Perfecto. Gracias, Ferramo. Te he preguntado esto por tantas sanciones que hay y todo esto. Nada, nada. El dinero, piensa que el dinero no entiende de, no entiende de guerras ni de nada. ¿Ves? Esto es Atas. No puedo liarme a explicar qué es lo que veo yo ahí. Pero claro, está hacer trading con estas herramientas me da una ventaja que, aunque pequeña, pues, me sirve para batir al mercado día tras día. Como habéis visto, pues, usándolas hoy, pues, nos ha dado, no sé si 500 euros o 550, que es lo que le hemos sacado en esa media horita que hemos operado. Muy bien, pues, nada. Os agradezco la atención. Os dejo, si me permitís, una vez más, el enlace por el chat, por si alguien quiere matricularse. ¿Eh? Pero abuso un poco de vuestro tiempo. Le dais aquí al curso. En el curso le dais al profesional, que es donde verdaderamente tiene valor y que empieza de cero e incluye también las píldoras de novato que empiezan de cero. Y luego ya, aquí hay todo lo que entiendes. No hagáis caso de eso, ¿eh? Las horas se trabajan, vamos, muchísimas más horas, ¿de acuerdo? Que todo eso vamos a trabajar más. Así, pues, voy a darle a comprar y aquí pondría ese cupón, el cual, como lo aplico, pues, vamos a ver que se reduce el precio a 700 euros. Pues, nada. Una última consulta, Ferran. ¿Hay un tiempo límite para estar dentro del cupón? Bueno, hay un número de cupones. No, me refiero al tiempo de tener acceso a... No, cuando se agoten, ¿me entiendes? Cuando se agoten, lanzo, ¿me entiendes? Lanzo un número, lanzo un número determinado. No obstante, oye, si ahora esta tarde a la noche tienes la desilusión y ya te pone cupón agotado, me llamas. Perfecto. Que no tiene importancia. Lo que no puede llamarme en enero, decir, oye, Ferran, ¿tú te acuerdas hace seis meses? Pues, la verdad, yo no me acuerdo. Ok. Pero el acceso es de por vida, ¿no? O hay una renovación para acceder a la información. El acceso al aula, como podemos ver en este alumno, es vitalicio. Ok. Los traders que, pues, hemos visto son amigos ya, como el que dice, vamos a cenar, y poco hablamos de trading, hablamos de fútbol y de otras cosas, y son verdaderos amigos. En realidad, en el curso, muchos de ellos, que son grandes traders, escriben libros, pues, vienen y nos explican y comparten de forma generosa su conocimiento. Por ejemplo, mañana tenemos a Pau Piquet, el jugador de póker, que vendrá y nos explicará su sistema. Me una en una enorme amistad, como si fuera un hermano. También tenemos a David Fontanet, un trader scalper. Tenemos a Olga, que es una inversora inmobiliaria. Va a repetir, porque fue tal el éxito de su ponencia, que este día 20, ves, ya está programado. Va a venir porque, vamos, un éxito. Y no digamos, Pau, que tiene una personalidad. Como podemos ver, todos ellos que van viniendo y que, obviamente, tienen acceso vitalicio, 15 años que están conmigo trabajando, son muchos mejores traders que yo y están escribiendo libros y se están forrando. Yo digo, madre mía, estás ganando dinero, digo, pues, escríbelo tú. Digo, yo no sé escribir y ahí estoy. Nada, será un placer teneros y recordar, si dais a comprar y dais a comprar ahora, ahí le podéis dar a el cupón y tener el descuento. Bueno, pues, muchas gracias por la atención. Vamos a ver si ahora no se puede entrar. Aquí está cayendo. Permitirme un útil para cierre. No, aquí no puede entrar. No puedo explicar, pero no. Ahí no, ahí no, no, no. Es una zona buena, pero no veo el gatillazo, el ignition, ¿de acuerdo? Así, pues, me abstendré como buen trader y disciplinado que soy de operar ahora que aquí no hay nada. Pues, muchas gracias por vuestro tiempo. Os mandaré, pues, la grabación por si queréis repasarla. Gracias. Gracias, Ferran. Gracias a ti. Un saludo. Gracias. Gracias. Adiós, adiós a todos. Adiós. Gracias. Adiós.